VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR QUE VIVA CRISTO, QUE VIVA CRISTO, QUE VIVA EL REY VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR VIVA LA FE, VIVA LA ESPERANZA, VIVA EL AMOR Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Nos encontramos para la celebración eucarística de este miércoles 22 de julio Nos trae de la iglesia la memoria obligatoria de Santa María Magdalena Les pido que coloquen sus intenciones y necesidades para la celebración de esta eucaristía Yo voy a orar por el alma de Oscar Ramírez Pinzón Gustavo Ancízar Vallejo lo recuerda Por el alma de Carlos Alberto López Mejía en su primer aniversario Por el alma de Isabel Niño y Wilson Borges Sandra Borges lo recuerda Por Luis Adolfo Salcedo hace 11 meses partió a la casa del padre La hija, nieto y bisnieto lo recuerdan Por la vida de Francesca y Malen y el descanso de Ider y Cirilo Por María Hilduara Vergara, su alma en su quinto aniversario Las intenciones de la familia Restrepo Vergara Por el alma de Adela Céspedes Calle Álex Sea la tiene en cuenta Oramos por el padre de un compañero del canal Conmovisión que falleció José de Jesús Montoya García Oro por Carmen Ortiz Por Octavio Cisneros, Zoyla Ceballos Por su eterno descanso allá en Ecuador En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Pidamos al Señor el perdón para celebrar esta Eucaristía Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor Ten piedad De nosotros Cristo Jesús Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros Oremos Oh Dios Cuyo unigénito encomendó en primer lugar a María Magdalena La misión de anunciar el gozo pascual Concédenos por su intercesión y ejemplo Que prediquemos a Cristo resucitado Y lo contemplemos luego como Rey en tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del cantar de los cantares Así dice la esposa En mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me levanté y recorrí la ciudad Por las calles y las plazas Buscando al amor de mi alma Lo busqué y no lo encontré Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad Visteis al amor de mi alma Pero apenas los pasé Encontré el amor de mi alma Palabra de Dios Que la vamos Señor Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Oh Dios, tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada sin agua Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti, mi Dios Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día de la semana Muy temprano Cuando todavía estaba oscuro María Magdalena va al sepulcro Y observa que la piedra está retirada del sepulcro María estaba afuera Llorando junto al sepulcro Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro Y ve dos ángeles vestidos de blanco Sentados Uno a la cabecera Y otro a los pies del lugar Donde había estado el cadáver de Jesús Le dice el mujer ¿Por qué lloras? María responde Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Al decir esto Se dio media vuelta Y ve a Jesús de pie Pero no lo reconoció Jesús le dice Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero Le dice Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Yo iré a buscarlo Jesús le dice María Ella se vuelve Y le dice en hebreo Raboní Que significa maestro Le dice Jesús Déjame Todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre El Padre de ustedes A mi Dios El Dios de ustedes María Magdalena Fue anunciar a los discípulos He visto al Señor Y me ha dicho esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos trae la iglesia La memoria De Santa María Magdalena Yo quisiera hacer Referencia A esta mujer Que tuvo una misión importante Y fue Y era Anunciar La resurrección De Jesús Este era un reto Importante Para María Magdalena Ya que El contenido De semejante Anuncio No era muy creíble Incluso por los discípulos Y a esto le agregamos Ese aspecto Cultural Donde la mujer No tenía Mayor Credibilidad La mujer Hacía parte De ese grupo Segregado Aislado Que no tenía Como todos los derechos Que tenía El hombre Por lo tanto María Magdalena Asume este reto De ir A anunciar La resurrección De Jesús Inicialmente No se le cree En primera instancia Porque es mujer Y segundo Porque la noticia Es una noticia Que 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 tiene una Repercusión Importante Incluso En la vida De los discípulos María Magdalena Significa Preferida Por Dios Era natural De Magdala Galilea Es una ciudad Ubicada Precisamente A orillas Del mar De Galilea Tenemos Cuatro Menciones De María Magdalena En los evangelios Recordemos Que María Magdalena Es La hermana De Marta Y de Lázaro Se habla De algunas Marías En episodios Diferentes La mujer Que entró Cuando Jesús Estaba en la casa De un fariseo Y le ungió Los pies Estamos hablando De la misma Y la que sale Al encuentro De Jesús Cuando Lázaro Ha muerto Y le dice Mi hermano Ha muerto Si estuvieras Acá Él no hubiera Muerto Y recordemos El otro episodio Cuando Jesús Va a visitar A Lázaro Y Marta Y María Están en dos Actitudes Muy diferentes La una Está en actitud De oración Y la otra Se encuentra En una actitud Más de acción Es exactamente La misma Miren Miren las cuatro Las tres menciones Que tenemos De María Magdalena En los evangelios La primera La encontramos En el capítulo 8 Versículo De San Lucas Donde Jesús Expulsa Siete demonios De María Magdalena Lucas Habla de ella Como pecadora Pero no Enfatiza Ni profundiza Que clase De pecado Algunos La asociaban Con la prostitución Siete demonios Saca Jesús De esta mujer Alcance A imaginar El agradecimiento De esta mujer Por Jesús Quien estaba Apoderada De siete demonios Ella encuentra En Jesús A un amigo A un salvador Encuentra A su señor Además Que la acoge La reintegra A una vida De comunidad A una vida De familia Y a una vida De gracia El segundo momento Lo encontramos Precisamente Cuando ella Se dedica A servirles Con sus bienes A los discípulos Ella se une Al grupo De las santas Mujeres Había un grupo De mujeres Juana Susana Que colaboraban Con Jesús Y ella Realizaba también Un trabajo De apostolado Acompañamiento Y de servicio Al discipulado Otro momento Muy representativo Es cuando Encontramos A Santa María Magdalena Junto a la cruz Mateo 27 55 Marcos Capítulo 15 Versículo 40 Juan Capítulo 19 Versículo 25 Recuerden que Los discípulos Se marcharon A excepción De Juan Incluso En el arte De la pintura Siempre se presenta En el Calvario La presencia De María Magdalena De Juan Y de la Santísima Virgen María Ella estuvo Precisamente En ese momento Acompañando al Señor Y tenemos Un último momento De la aparición De María Magdalena En los evangelios Y es el texto Que hemos escuchado Hoy En el capítulo 20 de Juan Cuando precisamente María Magdalena Va a contar A los discípulos Esa maravillosa noticia De la resurrección Del Señor Hoy Miremos pues La experiencia Que vive María Magdalena Una de las seguidoras Más cercanas De Jesús A ella Jamás le podrán Quitar Ni borrar Jamás Esa cercanía Que tuvo con Jesús Y la preferencia De Jesús También Hacia esta mujer De Magdalena Hasta el punto Que las primeras Comunidades cristianas La recordarán Y lo podrán Por escrito En los textos De la resurrección Por ser ella Precisamente Que les comunicara Que ya no hay abismo Entre Dios Y los hombres Celebrar A Santa María Magdalena Es celebrar También El rol Que cumplen Las mujeres En la iglesia Aunque El ministerio sacerdotal Sea exclusivo Del género masculino Es importante Resaltar Que la riqueza De la mujer En la iglesia Es muy grande Porque ellas Contribuyen En el apostolado Si observamos El conjunto Pastoral De una parroquia La mayoría De sus miembros Son mujeres Quienes de manera De maneras Caritativa Espiritual Ellas Sacan A relucir Ese amor Por Cristo Yo pienso Que todas las Que hacen parte De los grupos Parroquiales Son las María Magdalenas Que aman Profundamente A Jesús Y le quieren Servir En el silencio Y a veces Sin el reconocimiento Que se les hace Que María Magdalena Nos bendiga A todos Y haga De nuestra iglesia Una iglesia Al servicio De los más necesitados Este corazón Tan herido Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón En mis manos Es más tuyo Que mío Y hoy lo rindo A tus pies Recibe Jesús Mi regalo Está un poco Roto Lo sé Aún así Lo dejo En tus manos Tú me dices Te amo Y yo te amo También El vino unido Al agua Yo te amo También Bendito sea el Señor Yo doy el universo Por este pan Fruto de la tierra El trajo del hombre Será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Yo doy el universo Por este vino Él será para nosotros Bebida de salvación Lava del todo Miguelito Señor Y limpia mi pecado Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciban Acoge Señor Los dones Que te presentamos En la conmemoración De Santa María Magdalena Y acéptalos Con el mismo agrado Con que aceptó El homenaje De su amor Jesucristo tu hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno A ti te glorifica La asamblea De los santos Y al coronar Sus méritos Coronas tu propia obra Tú nos ofreces El ejemplo De sus vidas La ayuda De su intercesión Y la participación En su destino Para que animados Por tan insignes Testigos Corramos victoriosos La carrera Que se nos propone Y con ellos Alcancemos La corona Inmarcesible De la gloria Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles Arcángeles Con la numerosa Compañía de los santos Te cantamos Un hino de alabanza Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Ya ve Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Cielo y tierra Cielo y tierra pasarán Más tus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán No, no, no pasarán No, 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 no No, no pasarán Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Tan otra gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Difuntos Oscar Ramírez Carlos Alberto López Isabel Niño Wilson Boorquez Luis Adolfo Salcedo Ider y Cirilo María Ilduara Vergara Adela Céspedes José de Jesús Montoya Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Santa María Magdalena Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Verezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos Vamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudaos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y sangre de Cristo Guarda en mi alma Para la vida eterna Amén Si tuvieras fe como un granito De mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito De mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías A las montañas, muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Oremos que la santa recepción de tu misterio Señor Encienda en nosotros el amor constante con el cual Santa María Magdalena Acogió siempre a Cristo su Maestro que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos En prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy toda vuestra madre bondad Guárdame y defiéndeme como hija en posesión vuestra Amén Un saludo muy especial a Miguel allá en Jalisco Y a Claudia en Baja California El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Gracias a Dios 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 Gracias a Dios